A partir de las 19.30 horas de este domingo 6 de noviembre, los amantes de la música clásica, contemporánea y barroca, podrán disfrutar de una muestra de este arte en la parroquia de San Esteban. Se trata de un concierto único en su estilo, encabezado por el destacado concertista e hijo ilustre de la comuna Gonzalo Arias. Bueno, va a ser un concierto bastante especial, puesto que este tipo de conciertos se da muy poco en la comuna de San Esteban por diferentes razones. Como geográfica, etcétera, etcétera. Y bueno, artistas invitados van a estar Sara Chambers en flauta traversa, ex alumna de Pepperdine University en Malibu, California. Fue ex compañera mía en el 2007, 2008 y 2009 en flauta traversa. Ella es una gran concertista de Las Vegas, concertista en flauta traversa y también tendremos al cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Providencia al mando de Marisol García. Esta actividad toma mayor realce al tratarse de un acto a beneficio, donde los fondos irán en ayuda de un familiar del concertista, quien obtuvo una beca para estudiar en el extranjero, pero donde los fondos no son suficientes para la estadía en Estados Unidos. Quiero invitar a todas las personas del Valle de Aconcagua, no solamente de los Andes, sino que también de San Felipe, de todas las otras comunas, a participar de este evento que va a ser único y por un precio bastante accesible para todos ustedes. Le tendremos un regalo, voy a tocar junto al cuarteto, conciertos de Vivaldi, obras muy bonitas y obras sudamericanas. Arias está esperanzado en que al lugar llegue un importante número de personas para disfrutar de su arte y el de connotados artistas nacionales e internacionales, y de paso ayudar a cumplir el sueño de estudiar en el extranjero de uno de sus familiares. ¡Gracias!